Ahora, continuando con la programación, vamos a charlar con Elisandro Silva, un compañero que hace poco escribió un libro, 8 hipótesis sobre la nueva izquierda, porque el 2001-2002 no solamente abrió la situación explosiva, la explosión de un modelo económico como fue la convertibilidad, sino que además también abrió paso a una enorme cantidad de compañeros y compañeras que irrumpieron a la escena política con diferentes herramientas. Y un poquito de esto vamos a hablar con Elisandro. Buenas tardes, Elisandro. ¿Estás en línea? Hola, buenas tardes. ¿Cómo andan? ¿Cómo andas, Che? Muy interesante el trabajo y la propuesta que nos das de una visión por fuera de los partidos políticos tradicionales. Así es. Bueno, en primer lugar, saludarlos, saludarlos ahí en el estudio, saludar a toda la audiencia, agradecerles por conversar un rato sobre este punto, un libro que publicamos la semana pasada, es un libro de acceso digital, gratuito, que se puede descargar todavía en las empresas, en el mes de febrero se va para imprenta, y tiene por objetivo eso que vos mencionabas, ¿no? Dar a conocer, realizar en cierto modo un balance, realizar también un repaso, ¿no? De aquella izquierda que decimos nosotros nueva, ¿en relación a qué? en relación a las distintas experiencias izquierdas que venían en Cristian durante los años post-dictadura, vamos a decir, y cómo el 2001 es un punto de llegada de las distintas luchas que se remiten, ya sea al Santiago Ignacio del 93, a Cultural Copp, a Zawíngul, distintas experiencias del movimiento piquetero que confluyen desde nuestro punto de vista con otras enormes luchas como las del movimiento estudiantil, y dan luego del 2001 un punto de partida, ¿no? Hacia una izquierda nueva, ¿no? Que tuvo distintos nombres, ¿no? Nueva izquierda, izquierda independiente, izquierda autónoma, es decir, muchos refijos que daban cuenta de esa heterogeneidad de un espacio que, bueno, que tuvo su punto de partida, su último fue, vamos a decir, en diciembre del 2001. Sí, y esta nueva izquierda, ¿vos creés que se auto percibe como nueva izquierda? ¿O hay muchos elementos en donde la espontaneidad incluso supera a este colectivo? No, yo creo que la idea de la novedad fue una marca patente en las distintas organizaciones, montes de creales, agrupamientos, que recorrieron todo ese espacio. Yo creo que la idea de lo nuevo sí estuvo presente, pero dentro de esa novedad, un poco lo que señalamos en el libro, ponemos en debate fundamentalmente, es también acerca de los debates políticos que conllevan, ¿no?, al planteo de esa novedad, ¿no? Es decir, ¿cuáles son los puntos de conexión con el pasado reciente que permiten dar cuenta de que hay cosas que sí pueden ser pensadas como novedad y otras que necesariamente tienen que ser pensadas como continuidad de las distintas trayectorias de lucha político-estratégicas? Y ahí es donde para nosotros empieza a, vamos a decir que, desandarse los debates más interesantes sobre ese espacio, ¿no?, sobre cuáles son las perspectivas políticas de construir en la etapa POS-2001, cuál es el vínculo a desarrollar con gobiernos como el kirchnerismo, por ejemplo, ¿no?, cuáles son las estrategias políticas que hay que desarrollar si venimos del fracaso, en cierto modo, en nuestro punto de vista, de las distintas experiencias socialistas del siglo XX. Es decir, toda una novedad en términos de reconstrucción, pero también en términos de debate político, que abren una caja de Pandora para la cual, desde nuestro punto de vista, esa novia izquierda se llevó un tiempo largo en asumir, ¿no?, la necesidad de encarar esa discusión. Sí, de algún modo está muy presente hoy, ¿no?, porque justamente, por lo menos desde mi punto de vista, da la sensación de que la situación social cada vez es más extrema, que las contradicciones propias del sistema cada vez son más evidentes, y por ahí lo que pasó hoy en Chubut, más lo que pasó esta semana en Chubut, donde hubo un chubutazo, casi un lanzamiento popular, en donde hizo tirar atrás una ley, pero nos encontramos con el mismo, por ahí, problema que sucedió en Chile, ¿no?, que hay un lanzamiento muy importante, logra hacer retroceder al gobierno en algunos aspectos, pero no queda nada organizado con perspectivas de cambio social. Bueno, ahí, bueno, se abren varias cosas con respecto a lo libre, un poco a lo que mencionas. En primer lugar, es un poco la pregunta acerca de dónde habita el 2001 hoy, o sea, dónde, en qué, si han pasado 20 años de esa rebelión popular, y esas distintas organizaciones que nacieron producto de esa rebelión, en la actualidad, desde nuestro punto de vista, desde nuestras hipótesis, son que, ya sea que se encuentran incorporadas a las distintas alas del peronismo, fundamentalmente en el frente de todos, o, en cierto modo, más vinculadas o adozadas al frente de izquierda, o incluso ninguna de esas dos opciones, pero sí replegadas en lo social, en lo ultra sectorial, en lo ultra corporativo, y que ese universo que nació en la nueva izquierda, hoy encuentra esos tres caminos, decimos nosotros, ¿no? Pero cuando irrumpe Chubut, cuando irrumpe acciones de masas, vuelve a escena, ¿no? Esa pregunta por el 2001, y vuelve a escena en un debate sumamente actual, que es acerca de si es posible o no mover los márgenes, lo posible, ¿no? Más la redundancia, ¿no? O si es necesario, decirlo, si es posible mover esos márgenes, esas correlaciones de esfuerzo, ¿no? El 2001 marcó eso, marcó la libertad y marcó que era, no solo posible, sino necesario, la movilización social, política, que termine con un gobierno como el de la Alianza. Y el pueblo de Chubut mostró eso, en el marco de las distintas voces oficiales sobre lo necesario de la media minería, que trae trabajo, que puede ser rocontaminante, etc. Incluso luego de aprobada, fue la movilización la que logró esa derogación, y no Arsioni. Bueno, yo marcaba dos o tres cosas, ¿no? De la experiencia de Chubut. Por un lado, el accionar de la burocracia, que la presenta como la clase obrera, cuando empiezan a discutir ahí en horas de la madrugada, convocando a la patota rentada de camioneros y la UOCRA, para patotear, ¿no? Para enfrentar a la población que se movilizaba, que imagino yo que no se esperarían la tremenda movilización que despertó la aprobación de la zonificación. Y, por otro lado, la clase obrera real, con los pesqueros, con los pescadores, perdón, con los trabajadores de ATE, con el resto de la sociedad, movilizándose e implementando una democracia de base social. Exacto. Exacto. Esas son dos características fundamentales que dejan el 2001, vamos a decir, ¿no? Ese fantasma que recorre el 2001, 20 años después, es el fantasma de la autoorganización, es el fantasma de la acción directa, es el fantasma de la clase en tanto lucha, ¿no? La conformación de la clase en tanto enfrentamiento, ¿no? Es un fantasma que habita en la subjetividad de un sector del pueblo argentino que cuando algo no le gusta, se moviliza, corta una calle, prende una goma, corta el tránsito y hasta que no se resuelve su problema, no se vuelve a la casa. ¿Y de algún modo no se reconfigura ese fantasma, justamente, no? ¿De algún modo, a partir de la experiencia anterior, no toma otra dinámica y se da en un estadio mayor? Bueno, lo que ahí sí, en una reconfiguración con respecto a lo que de 20 años no estoy, la principal reconfiguración creo yo que es la consolidación de ciertas organizaciones, fundamentalmente, ¿no? Es decir, si en el 2001 muchas de esas organizaciones de base que nacieron de la nueva izquierda reconocían que eran, en cierto modo, huérfanas, producto del genocidio, producto de la más larga noche liberal, 20 años después, hay, más allá de los distintos caminos vinculados a decir al peronismo o ciertas opciones políticas que vas al frente de izquierda, de ese espacio político que llamó la nueva izquierda, es indudable que hay un nivel de organización mucho mayor, incluso de influencia de la izquierda del FIT a nivel nacional, ¿no? O sea, yo creo que es un piso distinto. A su vez, también hay que decir que ese nivel organizativo, en algunos casos, está también muy vinculado a una... ¿Coyuntura? Dependencia, sí, coyuntura, pero también hay una dependencia estatal en algunos movimientos, ¿no? Están muy vinculados a su dependencia tanto política como económica del Estado. Entonces, eso también es un dato a considerar, pero la principal reconfiguración claramente está vinculada a la consolidación de cierta organicidad de un movimiento. Sí, vos sos un hombre de izquierda, un joven de izquierda, ¿no? Que de alguna manera, en algún sentido, no sé en qué momento empezaste a militar, ¿no? Pero sos parte de esa generación que empieza a surgir después del post-2001. Y vos en algún momento planteas un puente entre la vieja experiencia histórica y estas nuevas experiencias, ¿no? Pero da la sensación de que como que hay una ruptura y que esta nueva izquierda, de algún modo, nace espontáneamente y buscando a ciegas el camino. ¿Hay posibilidades de rescatar de la vieja experiencia algunos lineamientos como para recuperar la tradición revolucionaria dentro de los sectores populares? Bueno, yo coincido con lo que vos decís. Es decir, esa nueva izquierda que nosotros apuntamos por 2001 nació en la búsqueda, en la búsqueda, ¿no? Si bien tenía algunas, vamos a decir que algunas guías estratégicas como la construcción del poder popular, la construcción de la autonomía, etcétera, tardó un tiempo largo en abordar de lleno el debate estratégico. Es decir, cuáles son los distintos escenarios sobre los cuales es posible cambiar la sociedad en Argentina. Más allá de las necesarias identidades, más allá de la necesaria mística, más allá de los determinados símbolos y signos que se abrazó desde la nueva izquierda. Yo creo que, si bien hoy ese espacio político está sumamente disperso, sí me parece que hay lecciones sobre las cuales se puede construir una referencia de izquierda nueva. Más allá de lo electoral, que es quizás lo que predomina, en cierto modo, sobre si hoy vas con un candidato, apoyas a otro candidato, etcétera. Siempre hablando del marco de la izquierda, ¿no? Más allá de las distintas elecciones, sobre dónde uno se posiciona, en los comicios, creo que hay fundamentos más que necesarios para esa construcción que no habitan ni en la perspectiva de un capitalismo humano que hoy el Frente de Todos propone y que está en debate también con la política, desde mi punto de vista, en algunos pasajes demasiado delimitacionistas del Frente de Izquierda, ¿no? Entonces, creo que ahí hay un espacio de construcción sumamente interesante y creo que el año en que viene, a partir de acuerdo con el Fondo Monetario, de distintos conflictos que van a suceder necesariamente, hay condiciones para la construcción de ese espacio político. Sí, y teniendo en cuenta que, en última instancia, vivimos en un sistema capitalista que está claramente dividido en dos clases sociales, principalmente la clase obrera y la clase capitalista, en donde la clase capitalista busca explotar al movimiento obrero, a la clase obrera, para obtener ganancias, teniendo en cuenta, es por ahí muy básico, la explicación de la sociedad, ¿no? Hay espacio para desarrollar propaganda, generalmente uno a veces dice propaganda revolucionaria, ¿no? Pero, en concreto, ¿hay espacio para plantearnos como salida del socialismo, como una alternativa, más allá del planteo histórico que se dio desde siempre dentro del movimiento de izquierda, ¿no? Pero, ¿se ve a la generación, o hay un tabú todavía, existe el miedo a la palabra socialismo? Yo creo que... Perdonad que hay una cosa más, ¿no? O hay una reinterpretación del socialismo dentro de esta nueva izquierda, y quizás el abordaje es por otro lado, o se plantea por otro lado. Yo creo que cada día que pasa, vamos viendo las atrocidades cada vez más injustas y más profundas del capitalismo. Es decir, cada día que pasa es más urgente y hay más espacio para plantear una tarea socialista, desde mi punto de vista. Ahora, si hay o no miedo con esa palabra, o si hay o no miedo con la palabra comunismo, o lo que fuese... O prejuicios. No creo que sea... O prejuicios. No creo que sea un problema de nomenclaturas, ¿no? Como que si uno no dice socialismo, entonces es un capitalista, o si dice socialismo muchas veces es el más militante de izquierda, ¿no? Yo creo que la tarea o el desafío hoy es poder aunar el conjunto de luchas que se están desarrollando por una perspectiva de transformación radical de la sociedad. ¿Queremos llamarnos socialismo? Llamarnos socialismo. Y capaz que nos preguntan, ¿pero qué es socialismo? ¿El del Partido Socialista? Y decir, no, no, no. Claramente es socialismo, no. ¿O qué comunismo? ¿El del Partido Comunista Argentino? ¿Qué parte del Frente de Todos? No, no, no es comunismo, no. Entonces, más allá de meternos en las palabras concretas, en las etimologías, yo creo que sí hay un espacio para desarrollar esa política que nos permita conectar desde las luchas concretas que tenemos, claramente la de Chubut es una, en donde la minería, en donde el agua vale más que el oro. Y decir que el agua vale más que el oro es decir que la vida vale más que las ganancias. Y decir que la vida vale más que las ganancias es decir que necesitamos una salida anticapitalista. Y eso, decirlo así, por más que uno diga soy el más revolucionario o socialismo o nada, o comunismo o nada, o las palabras que uno quiera utilizar, más allá de eso, creo que el desafío es encontrarle el puente a las luchas actuales con una perspectiva de transformación radical de nuestra sociedad. No plantear, por ejemplo, que no puede haber un nivel de desocupación que hay en tanto y cuanto haya un reparto de las horas. Es una consigna que podría ser tranquilamente digerible en algún estado, pero sabemos que en nuestro país esa consigna pone en conflicto más de un interés, ¿no? Y que nos puede servir para ir más a fondo. Y así, muchos otros planteos más que creo que hay espacio para hacer. Bueno, hoy hay más claridad del significado del Fondo Monetario Internacional y de lo que implica un acuerdo con el fondo. Exacto. Sí, creo que hay un sentido general de la sociedad sobre que el Fondo Monetario Internacional en nuestro país no es sinónimo de algo bueno. Yo creo que eso es algo que hay cierto condenso, no es que uno pregunta en la calle y pregunta ¿qué te parece el fondo? Y te van a responder ¿es un prestador? No. Creo que hay una conciencia sobre lo que significa que está marcada por los veintipico acuerdos que tenemos con el fondo ya, ¿no? Entonces creo que es un eje sobre el cual se puede explotar y sobre el cual no se está desarrollando más allá del Frente Izquierda y de otras organizaciones un debate a fondo en la sociedad sobre si hay que acordar o no hay que acordar en qué condiciones cómo si van a pagar cómo lo van a pagar quién lo va a pagar es decir creo que eso es un debate sumamente interesante y que el gobierno hoy no da de cara a toda la sociedad, ¿no? Sí, que seguramente el año que viene apenas comience el año va a ser un debate en muchos sectores porque las implicancias se van a sentir en forma inmediata, ¿no? El libro hoy está en forma digital próximamente va a salir en forma papel ¿se empieza a hacer algún algún evento o la presentación? Y estamos todavía tratando de organizar todo eso pero sí ni bien yo sepa en febrero lo más probable es que en febrero entre imprenta al libro así que para marzo marzo sí para marzo yo creo que ya podremos arrancar con presentaciones así que de seguro estaré conversando con ustedes para pasarles esa agenda de programas mientras tanto si quieren descargar el libro se puede descargar en la página de jacobinamericalatina.com pueden descargarla o en todo caso si ustedes me lo piden yo les puedo mandar el link para si los docentes también quieran una red social lo subimos a nuestra página no te preocupes excelente desde ahí ya está derecho ahí para leer el libro muy bien muchísimas gracias risandro seguramente cuando cuando esté las presentaciones te convocaremos ahí por matanza para que hagas una presentación con ganas ya hemos estado alguna vez ahí presentando otros libros mi primer libro sobre sobre el FAS no lo defiendo ni perdiste por el socialismo pero así que con ganas de también ya presentar este muy bien muchísimas gracias un abrazo y hasta pronto un abrazo grande hasta luego hasta luego ahí estuvo Lisandro Silva charlando con la voz del obrero acerca de las nuevas izquierdas post 2001 2002